Nuestro hermano y madre y yo hoy vamos a ver si podemos entonarlo completo, amén, gloria de Dios. El libro se titula Juan Dulce Paz, amén. Sobre el Señor, da la paz como nadie la puede dar. El número 27 en gloria, amén, gloria de Dios. El número 27 en gloria, amén, gloria de Dios. Hay una cruz en gloria, se difunde embargando mi cena. Es una calma infinita que sólo podrán los amados. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé, eres de ti. Y sé de tus pecados, lo sé.